El destino te piso sola y solita, sin amor y sin cariño Cada que empezaba a enamorarme, se iba dejando mi teléfono Díselo, díselo El destino te piso sola y solita, sin amor y sin cariño Cada que empezaba a enamorarme, se iba dejando mi teléfono Ahora dice Toda la vida me he metido engañado, con mi cariño y gasto De otra paz, en la casa, se divido de dolor Ya no me hizo nada, es así Toda la vida me he metido engañado Con mi cariño y gasto De otra paz, en la casa, se divido de dolor Ya no me hizo nada, es así Ya no merezco esta suerte Ya no merezco esta suerte ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Por aquellos que nos hacen llorar y sufrir Yo no merezco esta suerte Ya no llores De otra paz, en la casa, se divido de dolor Y ya no merezco esta suerte ¡Para qué llorar! ¡Vamos, chundos de oro! Toda la vida me he metido engañado, con mi cariño en alto Deja que se encarga y se pide el dolor, que no me irse o asistir a suerte Toda la vida me he metido engañado, con mi cariño en alto Deja que se encarga y se pide el dolor, que no me irse o asistir a suerte Por ti eres así, Alcides, Alcides, palco Gracias por vestir a ver de golondrina del Perú ¡Blanca luz! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más!